Porque tú lo pediste, regresa a la caravana LLPA, sábado 28 de septiembre, lucha libre, en el estadio Margarito Esquivel de San Felipe del Progreso, en punto de las 4 de la tarde, lucha superestrella, oriental, degnis y tropical, enfrentando a los payasos, hijo de Coco Amarillo, Coco Rosa Jr. y el hijo del superbrazo, triangular por la oportunidad al campeonato ligero LLPA, Soldado Nocturno, contra Arsenal Boy, contra Fly Tiger, lucha femenil, Frozen y Lady Cisneros, enfrentando a Estrella Negra y Guerrera Isis, segunda confrontación, Sueño Dorado y Guerrero Divino, contra Ángel Salvaje y su padre Perros, primera confrontación, mano a mano, Berserker, enfrentando a Príncipe Arameo, Reveris en turno, Charlie el Inca, el Papi Blue y el Magnate, no te lo puedes perder, además, exhibición de lucha libre por los alumnos de Escuela LLPA, evento avalado por la H Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México, Precios populares, primera, segunda y tercera fila, 80, general 50, gradas 30, venta de boletos, en Cafetería El Paraíso, frente al Hospital Isemiem de Atlacomulco, evento con causa a beneficio de más deportes San Felipe del Progreso, no te lo puedes perder, sábado 28 de septiembre, regresa la caravana LLPA a San Felipe del Progreso. La Reata, la que te encanta.